Muy bien, vamos a continuar con el programa y nos acompaña ahora el ex procurador César Azabache, porque la situación en la fiscalía es una situación complicada. Como ustedes saben o recordarán, la fiscal finalmente removió a Sandra Castro y a Rocío Sánchez, las fiscales encargadas del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Uno de los casos más emblemáticos que ha tenido la fiscalía en sus manos, uno de los casos más importantes que acabó con el Consejo Nacional de la Magistratura. Desapareció nunca más y a partir de entonces se crea la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué ha sucedido? La fiscal propuso a otra, la nombró y la señora no aceptó. La señora dijo, no, 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 yo prefiero no asumir. Entonces sigue descabezada la fiscalía a cargo del caso Los Cuellos Blancos. ¿Puede un fiscal hacer eso? ¿Puede un fiscal decirle a la autoridad del Ministerio Público yo no tomo este caso porque es muy mediático y tengo presiones que no voy a poder soportar? Pero este es solo un detalle, porque por otro lado la señora Zoraida Ábalos ha postergado en dos ocasiones su presentación ante la Comisión de Justicia del Congreso para explicar qué se está haciendo, cómo avanza la investigación de esta reunión que sostuvo en secreto el expresidente Martín Vizcarra con las mencionadas fiscales del caso Cuellos Blancos. Está con nosotros el ex procurador César Azabache, quien ha publicado el día de hoy un análisis respecto a lo que él considera es una visión particular y describiendo, tratando de describir cuál es la situación de la Fiscalía de la Nación. Bienvenido, doctora Azabache, muchas gracias. Mávila, muy buenas noches a las órdenes. Es delicado el tema, porque con una fiscalía a la deriva, no solo peligra Cuellos Blancos, peligran otros casos también. Bien, ¿qué es lo que usted cree está ocurriendo? Esta es una crisis, la señora Ábalos está, digamos, a ver, se lo pongo así, en el Congreso ya están pidiendo la salida de la fiscal. Es gravísimo, Mávila. Tomemos en cuenta varias cosas. La primera, el mandato de la señora Ábalos al frente de la Fiscalía de la Nación solo tiene un año más. El órgano de gobierno, por excelencia, del Ministerio Público es la Junta de Fiscales Supremos. En este momento, la Junta de Fiscales Supremos tiene tres miembros, a consecuencia de la destitución del señor Chávarri y de la suspensión del señor Arellino Gálvez. Exacto. Esos tres miembros, hasta antes de esta crisis, funcionaban como una mayoría de dos, el señor Sánchez y la señora Ábalos, y una minoría de uno, el señor Rodríguez, al que varios observadores han vinculado también con esta crisis. Correcto. Al que varios observadores han vinculado con la crisis asociada al entorno del señor Chávarri. En este momento, una Junta de Fiscales Supremos de tres parece tener tres tendencias distintas, ¿verdad? Porque el coordinador nombrado para dirigir el equipo de fiscales de los casos Coyos Blancos es el señor Pablo Sánchez, no la señora Ábalos. Y aparentemente, en todo este tiempo, el que ha transcurrido desde la crisis producida por el descubrimiento de estas reuniones clandestinas, inexplicables, llenas de incertidumbres, la Fiscalía de la Nación tendría que dar espacio suficiente al señor Sánchez para poder presentar un plan de ajuste de la fiscalía que lleva en este caso. designaciones serias, yo no creo que, me parece imposible pensar que en el Ministerio Público no haya, creo que hay muchísimos fiscales y fiscales, hombres y mujeres, quiero decir, suficientemente competentes para hacerse cargo de este caso, y presentar entonces un plan de consolidación y de reordenamiento de esta escena. En lugar de eso, lo que tenemos es un silencio institucional que, por desgracia, lamento decirlo, hay que atribuir a la señora Fiscal de la Nación. Fíjese que no tengo... Sí, perdóneme, termine, por favor. No, no, solo quería cerrar la frase diciendo que temo que esta crisis provocada en el Congreso y, digamos, no uso en el Congreso, lo que está haciendo tiene toda la corrección del mundo, viene producida por ese silencio. La Fiscalía de la Nación tendría solo que haberle dado espacio suficiente al señor Sánchez para resolver la crisis o resolverla ella misma. No generar este vacío que ha abierto el espacio para una nueva fisura en una organización que, creo, a estas alturas, ya necesita ser puesta en el primer orden de la agenda por la Junta Nacional de Justicia. Completar la plaza vacía, que es la del señor Chavarri. Pensar, si se le pide o no al Congreso, que cree a la Fiscalía Anticorrupción, que no se creó en el ciclo anterior, y volver a establecer la unidad de gobierno de una entidad que, en este instante, está de una manera totalmente absurda, entrando en una crisis de liderazgo y de cohesión interna que creo que no nos merecemos y creo que desmerece los avances hechos en los últimos años para darle un perfil propio al Ministerio Público. Claro. Antes de llegar a la pregunta de por qué sucede una cosa así en una institución como la Fiscalía, la pregunta es, yo no tengo los nombres a mano, pero recuerdo, y estoy segurísima de haber leído, que el doctor Sánchez hizo propuestas, hizo propuestas sobre dos fiscales, no eran las fiscales, sino los fiscales que sustituirían a Rocío Sánchez y a Sandra Castro, pero esta propuesta no ha sido aceptada por la Fiscal de la Nación. La Fiscal de la Nación, ella ha nombrado, así como nombró a la doctora Jauregui, que es la tercera integrante de este grupo, Elizabeth Jauregui, me parece que es el nombre correcto, completo, lo mismo ha hecho con esta otra fiscal que le ha dicho que no gracias. Entonces, el coordinador del equipo especial no está haciendo lo que tiene que hacer, no porque no quiera, sino aparentemente no lo dejan hacer lo que tiene que hacer. Y eso no tiene ningún sentido, ¿no? De hecho, he escuchado al señor Sánchez, en una entrevista, he leído en realidad, en una entrevista, y he escuchado al señor Chávez Cotrina, ambos dejando en claro que en esta crisis tampoco tenía sentido que la señora Jauregui permanezca en el cargo, ¿verdad? Exacto, que han pedido la salida de los tres, estuvo Chávez Cotrina con nosotros conversando, y él dijo con claridad, se ha pedido por qué, y en el caso de Jauregui, ella no participó en la reunión del presidente, pero nos dijo con todas sus letras que no había avanzado, no había hecho nada un año después de haber sido nombrada por la doctora Ábalos. Y además de eso, la señora Jauregui, de nuevo voy a seguir lamentando decir las cosas que tengo que decir, pero la señora Jauregui interviene en una escena que es profundamente disruptiva en esta crisis, ¿no? Como ha trascendido en medios, ella presenta una denuncia contra la señora Sánchez para convertir en delito su discrepancia sobre la forma de manejar un acuerdo de colaboración eficaz, el del señor Camayo. Entonces, todas las cosas que, desde el diferente punto de vista, puede gustar o no, pero que funcionan cohesionadamente en el equipo de los fiscales Lava Jato, por ejemplo, la elección de los colaboradores eficaces y el modo de tratarlos, en este equipo se han convertido en materia de disputa. Y eso pone en evidencia un nivel de desgobierno que es crítico si tenemos en cuenta que el caso que tienen a su cargo los fiscales y las fiscales de este equipo es uno que involucra a otros magistrados, algunos todavía en ejercicio, otros litigando los cargos que se ponen en su contra. Entonces, la fisura es enorme y creo que representa fuertemente la necesidad de que todos volvamos a pensar, todos y todas, cuál es el ministerio público que queremos, cómo queremos que se gobierne, cómo queremos que rinda cuentas ante la sociedad por sus resultados y cómo queremos que se reorganice. Entonces, en ese instante, la citación que está haciendo el Congreso a la Fiscalía de la Nación tiene todo el sentido del mundo, repito, nos gusta el Congreso o no, pero la Fiscalía de la Nación, y lo digo lamentándolo porque he respaldado y he simpatizado mucho con su gestión, la Fiscalía de la Nación ha generado esta crisis y la ha generado por un obsecuente silencio en medio de un momento en el que lo que se necesitaba era liderazgo, solidez y planes de rescate de uno de los casos, tú lo has dicho, Mávila, más importantes que tiene la Fiscalía en los últimos tiempos. Tengo los nombres aquí de las propuestas que hizo el doctor Pablo Sánchez. Para ir al dato concreto y para que se sepa que en efecto esto tiene nombre y apellido, Arturo Mosqueira es uno de los fiscales que propuso y el otro es el doctor Sánchez Porturas, Johnny Sánchez Porturas. Esos son los dos nombres. La fiscal, sin embargo, nombró a otra doctora. Por eso digo, aquí hay un problema mayor porque en efecto, cuando existía esta junta de fiscales conformada por cinco, tres de los cuales, comprometidos en el escándalo precisamente de los hermanitos, uno decía, bueno, a ver, la reserva moral de la fiscalía está en manos del doctor Pablo Sánchez y de la doctora Zoraida Ábalos, pero ahora los dos están en líneas opuestas. Pablo Sánchez propone uno, Zoraida Ábalos no lo acepta. ¿Y sabe cuál es el mayor temor? Que en medio de esto hay cuestionamientos a la fiscal o hay investigaciones que de una u otra manera la afectan, que están también a cargo del equipo que lidera Pablo Sánchez. Me refiero al caso Cabasa, me refiero a las supuestas comunicaciones con el presidente. Entonces, el silencio de la doctora Ábalos lo que hace es generar precisamente que crezca una ola no solo de desconfianza, sino de elucubraciones para tratar de explicar qué es lo que sucede allí. De hecho, el silencio, lo que ha hecho es que esta crisis escale de un problema de conducción del caso de los Coyos Blancos a un problema de conducción del Ministerio Público como conjunto. ¿Podría el Congreso, cuál sería, digamos, el precio que podría llegar a pagar la fiscal? Porque ya, como le digo, hay voces o la congresista Marta Chávez, la Comisión de Justicia acusará constitucionalmente a Zoraida Ábalos si no acude. Es decir, la han combinado y le han dicho, oiga, si usted no va a la tercera, que es el 9, la fecha que ella ha pedido para la reprogramación de su presentación, usted podría ser acusada constitucionalmente. ¿Eso puede ocurrir si la doctora no asiste a la tercera situación del Parlamento? De hecho, ya hay una expresión de extrañeza del Congreso en un documento escrito que está circulando y que revela la dimensión de la crisis. Este es un tema de responsabilidades políticas, es un tema de exigencia de cuentas en el modo de conducción. Déjame decir esto, Mávila, estamos pagando las consecuencias de tener un sistema de autonomía del Ministerio Público que, a diferencia del de Defensoría del Pueblo, no tiene la pauta de una presentación anual para explicar los resultados de la gestión al Congreso. Ese esquema, el de rendición de cuentas anuales en la Defensoría del Pueblo, refuerza un modo de organización interna de cara a resultados arreglado al resultado de la rendición de cuentas. El Ministerio Público no lo hace y de varias maneras temo que eso ha generado una falta de perspectiva sobre la responsabilidad funcional en la solución de crisis internas. La factura la está pagando ahora la fiscal de la Nación es la primera fiscal de la Nación que es citada al Congreso con un apreciamiento de responsabilidad política en los 20 años que han pasado de la transición. Y eso creo que hace urgente que la Junta Nacional de Justicias ponga en su agenda de inmediato el completamiento de la Junta de Fiscales Supremos y creo que la salida responsable en el Congreso de la República sería revisar aquel proyecto de ley desde el año 2019 que proponía la creación de una Fiscalía Suprema Anticorrupción que le permitiría a la Junta Nacional de Justicia designar no solo la plaza reemplazante del señor Chávarri sino un fiscal adicional que equilibraría esta balanza interna de gobierno en la Junta que ahora como tú notas todos percibimos está en crisis está en serio problemas. Sí, de acuerdo de acuerdo vamos a ver qué sucede porque a esto se suma además algunos cambios sospechosos en la policía con el personal que participó directamente también en el trabajo de los Cuellos Blancos en las interceptaciones telefónicas pero no solamente eso sino el personal que permitió la salida de Inostrosa no se ha considerado una falta leve la fuga de Inostrosa así se ha decidido en esta investigación y eso no puede ocurrir por un lado la Fiscalía desmantelada y por otro el equipo policial que colaboró con esta tarea encabezada en su momento liderada por la Fiscalía como decíamos con la magnitud que ni ellos mismos imaginaron cuando comenzaron a investigar parece que hace agua y eso es muy peligroso para el caso le agradezco ex procurador que haya estado con nosotros esta noche encantado Mávila tus órdenes muy buenas noches bien gracias